Y LUIS CORÓN LE ESTÁ DERROCHANDO AMOR. MIREN COMO APAPACHA A SU NOVIA EN EL ELEVADOR. DICE QUE ESTÁ FELIZ DESDE QUE LLEGÓ A SU VIDA. ES UNA GRAN TERNURA. Y RECUERDEN QUE EL ANUNCIÓ AQUÍ EN NUESTRO SHOW EN EXCLUSIVA QUE TENÍA NOVIA Y DE QUIÉN SE TRATABA. ASÍ QUE GRACIAS LUIS. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.